Buenos días, buenas tardes y buenas noches, aquí estamos en esta en este capítulo de this world of mine y bueno vamos a continuar después de lo sucedido después de las grandes fallas que nos han ocurrido últimamente bueno creo que eso tampoco quiere hacer nada estamos en una situación muy difícil muy complicada puesto que si recordarán se nos murió mi jugador favorito mi personaje favorito lo mataron y bueno pues nos quedamos con los personajes el otro tipo se fue nos abandonó el otro viejo que según era chef esta supuestamente que es quiero pensar que es maestra porque dice que le encantan los niños aquí lo dice y nos queda esta que dice que levanta el ánimo pero está batida y no va a hacer nada hasta que no platique con ella y bueno pues ya es el día 23 vamos a ver cuántos días podemos durar con vida está complicado sinceramente lo veo difícil vamos a ver si podemos durar algo en este día y bueno pues a ver cuántos días nos podemos avanzar porque entre la que se me está muriendo y la que está deprimida pues se nos está complicando muy 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 grave el asunto luego para cómo viene alguien a la puerta quiere que lo voy a ayudar híjoles no va a tener que esperarse al menos unas dos horas de aquí hasta las 12 y bueno espero que les haya sido entretenido pues los capítulos los días que llevamos hasta ahorita sé que yo sé los entiendo que por partes este hay momentos en que se nos ha hecho bien pesado porque como ahorita tenemos que esperar el proceso que lleva la práctica si es que quiero que es es data pueda hacer algo entonces este pues tenemos que esperar es una mujer pensé que era un hombre tiene pinta de mujer tiene pinta de mujer ya son las 12 creo que con eso funcione tenemos que esperar a que termine de hablar no puedo interrumpir porque si no no me va a ayudar lo del abatido y seguramente esa mujer se va a ir bueno ahora se va a abrir la puerta y tú vete a preparar algo de comer qué quiere este hombre hola de nuevo qué tal gracias por la ayuda de los heridos han recuperado y han vuelto a sus casas aunque uno de ellos sigue necesitando vendajes y no me queda ya no me quedan te sobran algunos no no lo tengo vamos a poner acá tal vez luego y tú también me metes para acá porque tal vez me estás muriendo de hambre y pues sí prepara dos es buen momento para preparar dos platillos de comer ay jóvenes siento que no voy a durar muchos días ya está complicadísimo el asunto pues bueno come y herida leve las dos están heridas es lo que más me preocupa muerta de hambre a ver si con eso sigue con mucha hambre no creo que pueda preparar más sopas sí definitivamente no esto con que lo preparo no a ver vamos a fabricar madera como está muy cansada así vete a dormir porque tienes que ir a trabajar en un rato quedaron vivas las dos mujeres curiosamente no ya no puedo preparar me falta carne la carne se está fabricando ah ah dónde era se acuerda dónde era para a ver creo que era aquí y bueno pues cómo les han parecido estos días de frío cambio cambios pues no voy a decir que bruscos pero sí inusuales no de alguna manera frío más frío más frío aquí no es materiales alcohol puro puedo fabricar alcohol puro pero no yo recuerdo que había un lugar donde podía fabricar exactamente esto podré fabricar dos creo que sí déjenme probar ojalá así sea no te estoy preguntando si quieres fabrica los que los necesitamos urgentemente te me estás muriendo y la otra también pues bueno días muy fríos muy muy fríos y pues bueno pues qué bueno yo siento que sí ya nos hacían falta días como estos en los cuales pues a veces es mejor ese tipo de clima que estar asoleándonos ¿no? vientos ahora vete a vendar espero que no sea algo serio ahorita que se nos está acabando el día creo que nomás se va a vendar le va a alcanzar a vendar y se va y se va a tener que ir listo pues vale pues pues bueno ahorita sí nos aventamos el día 23 es completito jóvenes completito creo que es uno de los pocos que hemos hecho así no se puede ir por la lucha no se puede ir por la lucha se aconseja prudencia peligro peligro un montón de comida que es la escuela bombardeada pero esto la siguiente no tengo se aconseja prudencia se aconseja prudencia guerra 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 por todos los grados cierta cantidad de medicamentos yo creo que te vas tú pero no se tira ya la casa tranquila ¿dónde fue? ¿dónde estuve? bueno vamos al hotel a ver qué encontramos esperamos que no pase nada ¿me llevaré un arma? me voy a llevar el cuchillo sé que no es lo ideal pero tenemos que hacerlo de alguna manera ya no tenemos opciones o son ellos o somos nosotros no vamos a tratar de llevarnos lo poco que se pueda por eso por eso hay un hombre voy a coger todo espero ¿qué dijo? ¿quieres comerciar? va ve al primer piso no, no quiero comerciar quiero agandiarme lo que tiene no puedo armar un despapalle porque además porque además mi personaje está herido entonces no puede herido y cansada entonces no puede pues estar en zone de pelea ¿no? de guerra aquí hay más cosas bien muy bien muy bien vamos a ver si acá afuera hay algo si no me voy a tener que subir no, aparentemente no hay nada a ver, sube y pues bueno aquí este juego que pues ya duramos un poquito estamos en la espera de de poderles llevar algo un poquito de la historia del siguiente gameplay va a ser Mortal Kombat espero les guste espero sea de su agrado a mi la verdad si me gusta mucho ese juego voy a dejar este cigarrillo me voy a llevar a este arma eh tuve la oportunidad de probar el otro juego de Microsoft pues si de Microsoft de la compañía de Microsoft que es eh pues ni más ni menos que Killer Instinct muy fluido me encantó la eh como reaccionan los controles el movimiento es muy fluido los combos pero desgraciadamente lo que no me gustó fue es como te limitan en ese juego para para los personajes entonces eh necesitas comprar cada personaje y eso sí como que son como micro 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 transacciones que no deberían de ser al menos en mi punto de vista no deberían de ser pero pues bueno entonces eh no es un mal juego ay pura madera esto no tiene sentido siento que ya me voy a tener que ir va a subirse sí pero aguas porque ese hombre tiene pistola me da miedo más carne más de este y más de esto a mí no valió la pena la subida ese hombre me da miedo de hecho está encerrado ha de haber cosas muy buenas aquí para que esté encerrado pero antes de entrar necesito ya saben qué hacer no puedo entrar nada más así porque sí porque no había visto algo bueno y les comentaba de killer dice está muy bien me gustó la forma de juego y todo pero vamos a recorrer la salida esas limitantes sí son un poco incómodas no son de mi agrado y pues bueno terminé por desinstalarlo de cambiar de juego y pues bueno ya había probado con mi cuate Pokémon le mando un saludo habíamos probado ya las retas de Mortal Kombat fueron muy buenas y decidí este pues comprarlo y lo tengo y bueno pues los personajes y los fatalities que a lo mejor algunos digan que no no es muy de su agrado pero siento que es un gran juego a mí me agrada me gusta y pues bueno eso lo al menos para mí es bueno es buen juego no es para clavarse mucho no es para estar dentro de es buen juego para pasar con los cuates hacerse las retas y pues una mayor reta pues sería tratar de hacer los fatalities o los brutalities que tienen mayor complejidad nos han asaltado para variar y se llevaron toda la comida eres una idiota no sirves para nada por cierto herida leve tonta con mucha hambre mucha hambre dejas que nos asalten con hambre yo creo que lo vamos a ir a mandar a acostar y vamos a pasar de alto este día que mija no te había ya puesto una venda no puedo me falta alcohol me faltan hierbas joder por lo menos corres fabricar alcohol me falta fabricar este creo que si podemos de hecho afortunadamente tenemos comida a ver vamos a agarrar la comida de aquí te agarras la comida che mensa vamos a poner no rata come rata comerá rata buena pregunta verdad agua no tengo a ver que quiere este inútil ay siento complicado esto me estoy poniendo tenso a lo mejor fue por no planearlo bien desde un principio pero créanme que estoy durando más del tiempo de lo que me imaginé soy otra vez has consigo no no tengo vendajes no tengo vendajes morra quisiera darte vendajes pero no no los tengo necesito alcohol y tú no me das nada no te estés quejando no te estés chillona como está estaría leve con hambre deprimida agotada así tú sigue descansando la verdad la verdad es que no híjole quedamos en que vamos a construir la chimenea pero sigo con problemas muchos problemas luego con esta con sus ganas de no querer hacer nada y bueno vamos a ver cómo logramos salirnos de esta voy a construir agua vamos a tratar de construir agua sí fabricar agua y ya para variar ya saben el típico no quiero hacerlo se le está volviendo muy usual bien no vamos a esperar pero vamos a ver si podemos construir las benditas benditas vendas falta alcohol y hierbas no no voy a poder definitivamente no voy a poder puedo fabricar alcohol ahorita creo que sin broncas puedo fabricar alcohol pero me van a faltar las hierbas no sé que está fabricando dos alcoholes yo sí miren tenemos dos alcoholes ahora vamos a ver si podemos aún no podemos porque nos faltan hierbas de esas feas y no tenemos voy a comer algo deja de estar molestando caray lamento decir que ya nos quedamos sin comida y vamos a tener que acabar el día bueno vamos a acabar el día y ya mañana vemos la escuela casa abandonada no hay nada volver peligro no se aconseja pudencia edificio pequeño vamos a ir a ver que hay ahí así que voy a la misma no ve tú y tú vigila tonta ya sabes con tu arma principal tu arma principal vamos a ver vamos a ver si podrá subirse aquí arriba si bien ya es algo positivo al menos bien suena interesante creo que hay alguien ahí tendré que llevármelo con prudencia si es que no hay que uno vamos a ver ahí se ve un refrigerador vamos a ver qué hay mientos comida hierbas muy bien vámonos sí seguro me querían hinchar los vi con esa intención pero tenemos cosas importantes espero que no nos hayan asaltado otra vez y nos asalta ah no sí pero no tenemos con qué ayudar la enamorra vamos a ver si podemos fabricar algo aumentar este nivel con hambre con hambre realmente herida deprimida con mucha hambre ahorita es data vamos a ver seguimos sin poder fabricar eso no se come algo yo creo yo supongo nos falta madera y nos falta esta cosa creo que la puedo fabricar aquí problema alguno al menos ahorita donde está aquí está vamos a fabricarlo de una vez pues como como te otro entonces vamos a esperar a ver si vende si viene el tipo este que vende las cosas que ya no ha venido eh ha dejado de venir hablando del rey de roma dice que hace frío pero armamos una vez la chimenea que les parece ahí la ponemos vamos a ver que nos puede dar pues si me hace falta una de estas me parece bien que te doy una joyita te doy de esa y te doy de este uy uy ah pues que gandalla no no sientes como que le pierdes híjoles vamos a quitarle uno de estos a ver si con eso puedo fabricarlo de la medicina que más le podemos dar vamos a ver que tengo para darle tengo para darle estos déjame ver que más que más vamos a dar unas pastillas unas dos para que él me dé comida vientos bueno déjame ver que más le puedo dar vamos a darle agua yo necesito necesito es que no es algo muy común aguanta morro aguanta déjame ver que te doy ay es que ya no tengo muchas cosas que dar qué más podría ser que me interese madera madera los libros balas no yo creo que ahora déjame ver si le puedo quitar uno de estos no no sabía sale pues pues creo que sería todo morro te puedes ir feliz y contento ahora sí creo que hicimos una muy buena control esperemos funcione y yo creo que vamos a parar en este día porque ya se nos hizo bien largo el video yo creo que llevamos más de media hora y pues obviamente ya ya es justo y necesario pues bueno chavos vamos a ver acabar este día porque si yo siento que ya se nos hizo pesadón para ustedes y para mí y vamos a acabar el día ya así en corto no yo creo que se vaya ella quizás se quede vigilar se aconseja potencia vamos a revisitar el mismo me voy a llevar mi cuchillito de palo a verlo a buscar y lo que suceda morros vamos a ver que sucede vamos a ir ahora en la parte de abajo hay muchos bultos que escombrar y va a estar medio lento esta situación pero pues no hay otra morros si tarda si tarda más de lo normal yo me imagino que por por la cuestión de que está deprimida o cansada o no sé me gustaría ir arriba pero híjole si los matos se me va se me va a hacer costumbre esta chica matar bueno eso creo me molesta que en esta parte si sea algo lento el juego pero pues ni modo no hay de otra aguantarnos vara pero lo más es que tengo que excavar otra vez aquí por subir no sé que pueda proceder vamos a ver espero hay cosas buenas coger todo muy bien miren nada mal nada mal para hacer para habernos tardado tanto según ahí viene alguien parecería que viene alguien no 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 vi creo que vi mal y si hay que esperarnos otra vez que termine de excavar bueno eso sí y bueno esperar esperar y esperar lo que yo creo que ya con este con lo que encuentren nos vamos no creo que podemos encontrar algo más sin que nos cachen vamos a ver coger todo que nos queda un hueco hay alguien allá arriba pero hay una rata ahí vamos a ver que tenemos aquí agarra todo nos queda despacio me quieren seguramente me quiere está bien ya me voy ahí vienen todos viene con un arma de fuego corre 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 me encontraste a nada pues bueno chavos vamos a dejarlos aquí yo soy Dracon nos vemos hasta la próxima porque este video ya se nos alargó y vamos a ver primero que es lo que pasa porque ya saben para variar para variar siempre nos asaltan vamos a ver si sale chavo nos vemos buenos días buenas tardes buenas noches no 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 Gracias por ver el video.